Hola niños, espero que se encuentren bien y vamos a dar inicio a una nueva clase con mi ayudanta, que es Ibania. Y vamos a comenzar con trote libre, que lo vamos a hacer en esta ocasión. Esto lo vamos a hacer durante 10 minutos. Ya chicos, ahora vamos a continuar con otro ejercicio. Vamos a mostrar ahora con Ibania. Vamos a trotar y vamos a empezar a hacer. Y ahora talones. Este ejercicio lo vamos a hacer por 3 minutos. Bien chicos, ahora vamos a continuar con zig zag. Esto lo vamos a hacer por 3 minutos. Ya chicos, ahora vamos a hacer zig zag, pero lateral, ya. Y me devuelvo caminando. Y otra vez. Y me devuelvo caminando. Esto lo vamos a hacer por 3 minutos. Ya chicos, ahora vamos a continuar con sal. Y esto también lo vamos a hacer por 3 minutos. Ya chicos, ahora vamos a hacer un trabajo con balón, con disparo al arco, ya. Vamos a ir a hacer un trabajo con balón. Listo. Ya. Tira la mano. 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 Más rápido ahora. Tira la mano. Tira la mano. Tira la mano. Tira la mano. y esto lo pueden hacer las veces que ustedes quieran, con descanso, tomar agüita, todo esto ya, ya chicos y ahora para continuar vamos a hacer flexibilidad y brazo, cambio, la cabeza, cambio, acuerden de costar hasta 15 por cada movimiento, cambio, hombros, y ahora, destocamos la punta de los pies, ya, soltamos, soltamos, soltamos y ahora con los pies juntos, la punta de los pies, eso, bien, bien, y soltamos, soltamos y ahora, vamos por un lado, soltamos, soltamos y ya, al otro lado, ya, soltamos, soltamos y ahora vamos a tomar y tomamos el talón, cambio, ya, soltamos, soltamos, ya chicos, espero que les haya gustado y nos veremos hasta en otra nueva oportunidad, uno se despide y también el mario se va a despedir y que pasen unas felices fiestas con su familia, chao chicos, chao, chao, chao.